¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video tutorial de la materialidad de cerveceras. En esta ocasión vamos a explicar cómo carbonatar la cerveza en un barril Cornelius. Continuamos, el primer paso para carbonatar la cerveza en barril, lo que tenemos que hacer es pasar la cerveza al barril Cornelius. Para ello, en el barril ya lo tengo con agua y estarsa o oxipron durante unos 20 minutos, en este caso porque es oxipron. Y nada, vaciamos presión por si tuviera algo. Abrimos el Cornelius. Yo tengo aquí un cubo con más taza preparado y voy metiendo toda la cosa. Bueno, como veréis tenía unos cuantos litrillos y ahora pues nada. Preparamos nuestra goma para atraparse. La cerveza la tengo ya fría. Bueno, para que no se oxigene mucho, de tal manera que vaya cayendo por el lateral del barril y así no tenemos tanto problema. Bueno, rociamos todo con estarsa, para que esté bien bien hechado, le quito la válvula y nada. Bueno, voy a agregar un poco el fermentado para ver cómo. Vale, perfecto. No lo abro más y vamos a llenar el barril. Despacito. Y que no se higiene la cerveza en el fondo del Cornelius. Yo el tubo lo tengo medido para que llegue exactamente al fondo del Cornelius. Y no nos haga mucho, mucha agitación. Bueno, pongo el pausa del vídeo mientras lleno el Cornelius y cuando esté lleno seguimos. Bueno, continuamos. Ya tenemos traspasada la cerveza al barril Cornelius. Como podemos ver, ya está lleno. Ahora, pues nada. Continuamos el grifo cerrado. Cerramos la goma. En este caso ya la goma no nos va a hacer falta para más nada. Lo cual lo podemos dejar en un lado de ahí. Ahora, vamos a medir la temperatura de lo que es la cerveza dentro del barril para poder carbonatar a los volúmenes de CO2 que realmente queremos. Lo pongo así lateral porque, como veréis, está bloqueando el Starsan y no me gusta que caiga dentro. Entonces, mido normalmente así lateralmente. La cerveza está a 5 grados de temperatura. Entonces, a través de las tablas de carbonatación, yo quiero carbonatar. Esto es una Pale Ale, una American Pale Ale, y la quiero carbonatar a dos con tres volúmenes. Con lo cual, con respecto a las tablas de carbonatación en barril Cornelius, pues necesito yestar 0,7, lo tengo ya calculado, 0,7 barril de presión. Más o menos. Más o menos. Entonces, pues nada. Siguiente paso. Cogemos nuestra tapadera del Cornelius. Cerramos nuestro Cornelius. Y ahora ya, pues vamos a inyectarle, ya falta un poco esto. Vamos a inyectarle el CO2. Yo ya tengo el manómetro calibrado a 0,7. Después, yo le pongo, lo suelo poner, en este caso le pongo la línea flexible. Porque como veréis ahora, hay que darle un poquito de menea. Después, yo le conecto un conector, un baldo, pero este tiene una válvula antirretorno. ¿Por qué? Porque cuando turmemos ahora el barril para moverlo, puede que se nos meta un poco de cerveza y se nos meta para cuando cerremos o lo que sea. Entonces, por precaución, me gusta también esto. Con esto, el baldo. Como vemos, ya está entrando CO2. Ahora lo que hago es pulgar. A mí me gusta dejar un poquito de pulga para que el aire que tiene el barril lo expulse, el oxígeno lo expulse. Entonces, se quede el CO2 totalmente lleno el barril. Más o menos el barril está lleno hasta aquí. Hasta esta extendidura. Que son unos 19 litros. Vale. Como vemos, ya lo tenemos sangrado. Ahora me pongo a regular con el regulador. Vemos que está entrando. Y nada. Lo que hago ahora, esto es la carbonatación rápida. Hay dos maneras de carbonatar el barril con el lío. Esta que es la carbonatación rápida y otra que es algo más lenta. En otro vídeo explicaré cómo carbonatar en carbonatación más lenta. Entonces, ahora, lo que tenemos que hacer es agitar el barril con el lío. Hasta que detestemos que ya no está entrando más rápido. Esto se lleva un rato. Cortaré un poco el vídeo y ya, cuando lo tenga hecho, grabamos. Es todo el tiempo así. Podemos descansar un poquito. Escuchamos que está entrando CO2. Con lo cual, sigue carbonatando hasta que deje de carbonatar. Bueno, pues ya le hemos dado todos los meneos, ha habido de por haber. Hasta que ya ha dejado de admitir más CO2. Es decir, cuando nosotros movemos el barril, baja la presión y vuelve a subir. Volvemos a mover, baja la presión y vuelve a subir. Hasta que ya nos mueves y no bajas. Te queda el sable. Entonces, ahora lo que hacemos es, desconectaremos la línea de CO, desconectamos la línea de CO y ahora meteremos el barril otra vez en la nevera o en la cámara de fermentación que tengamos a cinco grados otra vez. Queda lo que estaba la cerveza. Y mañana volveremos a conectarle el CO2, el manómetro. Veremos. Si ha bajado de presión, le daremos un par de meneos o tres. Vemos que va bajando. Admite algo más de CO2. Volvemos a moverlo hasta que deje de admitir. En un par de días, está bien carbonatado. Y ya lo dejaremos. Automáticamente la puedes beber. Pero a mí me gusta siempre dejar, por lo menos cuatro o cinco días, el barril metió un frío. Para que madure un poquito. Bueno, pues esta ha sido la manera más fácil. Más fácil no. La manera más rápida de carbonatar un barril con. Hay otra manera, que es más lenta, pero que ya comentaré en otro vídeo. Como siempre digo, pues pinchar me gusta, a la campanita y seguirme a través de mi página web www.lamarpidecerveceros. Y como siempre, salud, buena vida y suerte. Y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.